Hoy pido yo por ti y exclamo mi oración por todos los que están viviendo en opresión únete a mi voz canta esta canción un mundo mejor queremos mi Dios esperanza y amor la luz que tú me das en esta oscuridad por siempre estará en nuestro camino queremos ya la paz justicia y bondad eterna libertad queremos en ti tu corazón latir tienes que creer por siempre tener fe un mundo mejor queremos mi Dios esperanza y amor soñamos siempre un mundo sin violencia un mundo de justicia y esperanza dale tu mano al que está caído símbolo de hermano y fraternidad la fuerza que me da al siempre tú estar conmigo hasta el final luchando por la paz unamos nuestra voz unido hasta el final por siempre reinará juntos por siempre queremos la paz queremos la paz justicia y bondad justicia y bondad justicia y bondad canta esta canción un mundo mejor esperanza y amor vive con más fe vive con más fe canta esta canción canción de paz a la paz es la paz más fe y apó perdón justicia y bondad a la paz CC por Antarctica Films Argentina